Hola, ¿qué tal? Yo soy Valentín Elias. Esta vez vamos a hacer un poquitito de historia con el documental. Este es el centro deportivo Cirofría de tres que se hicieron acá en la ciudad de La Habana, el Poestón en Centra Habana y el Martí en el Vedado. De los tres, evidentemente, este es el mejor, con metros cuadrados, tiene muchas cosas más importantes que los otros dos. Fue creado el 9 de abril de 1962 por su fundación. Si tuviera algún patrocinador que pueda ayudar en estas cosas, sería maravilloso. Veamos cómo se encuentra este centro deportivo, donde quizás tú y yo hicimos educación política. Jugamos muchas cosas entre lo que sea la escuela provincial de natuación en su ocupa. Se jugaba fútbol, pelota, bóligol, basquetbol, judo, acrobacia. Es una instalación, un campo deportivo muy completo. Y desgraciadamente, a pesar de los pesares, se mantiene dentro de lo malo que están las cosas acá en el país. Te invito a que vengas conmigo y hacemos un pequeño petróleo. Chau. A mí, me fascinaba bañarme en esta piscina. Y lo hacíamos con bastante frecuencia. La área de la cancha que se mantiene. Bueno, en esa época se hacían bien las cosas con amor y no se robaba, como se hace actualmente. Y esta es su pista de 400 metros, donde cuando hacíamos la la educación física. La pizarra, esa que nunca se terminó. Es una pasada este campo deportivo como instalación deportiva. Las gradas que se conservan bastante. El cielo frío siempre ha estado a la vanguardia con mi transporte acá en Cuba. Y han salido muy buenos deportistas. Me atrevería a decir que si no es el mejor campo deportivo que tiene la ciudad de La Habana y Cuba, creo que me quedaría con esto, porque por metros cuadrados, que es una pasada. Esta es el área de fútbol. Y atrás ven los edificios de Pastorita. Y ya esto es el tecnológico Armando. Este es el área de gimnasia, pesas, aerobio, judo, karate. Y la entrada principal de la ciudad de La Habana. Y acá está como empiezo. Y con este campo de rayos frías en Arrendo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!